Roleta Y la roleta dice Bueno, ese perro va a quedar por mi memoria mucho tiempo La 6 ¿Qué dice la 6? Ya, la 6 dice Minuto de freestyle sin atacar Solo freestyle 6 salidas, cada uno ¡Yo! 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 ¡No hay tiempo que perder! ¡Esta es la conquista que yo me hice ayer Bueno, estoy en la lista Bueno, puede ser Es que yo solamente quiero ver el amanecer Con mis causas Aquí nos quedamos a las 11 Las 12, las 3 No lo sé, no disponen ¡Mano! Yo te espero, la gente se junta Nos quedamos aquí Juntos pagamos la multa Así somos Siempre unidos No sé por qué La movida siempre se ha construido Por eso es que no la haremos ninguna Por eso siempre junto A los puestos ovejona Cuenten mi cuna Y no lo sé Si es que la siguiente No me cuenten ninguna Pero igual Sigo rapiendo Así que instrumental Esto es edificio Pa' poder estructurar Bueno Soy aquel edificio Y no puede entrar en ese orificio Pero bueno Así fui desde el inicio Carreando buenas avenidas El rap se volvió mi oficio Yes Yo Me quedan 10 segundos para estar aquí, my friend Estoy aquí con usted Pero automáticamente Y ordienes que van a entrar dentro de este tren Yo Y yo Ahora yo empiezo mostrando el proceso Sin atacarte, bueno Llego en el profesor Voy a llenarte No, no lo sé Solamente vine a la rapea Ya la había dicho usted ¿Talí usted? Y también lo ha dicho Richard, my friend ¿Qué fue? Yo solo vine y a la ley Por mi niña me convierta en la dieta Rapeando siempre, siempre, siempre Relajado sin tu maneras Yo tampoco en la presencia En su competencia Haciendo lo que quiero Haciendo la evidencia Haciendo esta mierda Me lo forman en leyenda Jugando hasta lo bajo Ya no la firme y esta Y esta no molesta Y paro ballestas Si vayas te apiñando hierba Yo tengo destaque Y tengo la suerte La suerte es mi favor Y eso no molesta Lo que muestra es lo que vale En la cintura Y la celebran Sin atacarte Tú se de recurso Así que a la mierda Yes Hasta las 10 Me ponen nadie Yo soy Messi, my friend Tú ya lo ves Lo notaste Lo molestaste No lo sé Pero este sabe No erra Si me ponen 10 Es porque soy peruano Yo soy Cuba Tiempo Fantástico Tienes derecho a una réplica Y se la damos en Microlipto Tres, dos, uno Soneto Soneto Y la última batalla